¡Ah! 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 ¡Muy muerto Lorenzo! ¿Pedro? Márquez, coge los mandos. Estoy ya ahora como para coger los mandos. Después de los staging tonics que me he metido para el cuerpo. Tú te estás equivocando conmigo, eh. ¡Poco! Todo va a seguir viviendo. Confía en mí. Llego venido aquí a recoger su cadáver. Nos veo muy de luto. Es que el dolor va por dentro. Podría ver el bunda a do morto. Venga, abre la boca. ¡Hostia! Esto es demasiado trepidante para mí, eh. Que yo soy policía de secaro. Ni se niente, no. Pero, por eso, te dices. T cuarto, te ados. Ni siquiera. Ni se agrimine. Ni siquiera. Gracias por ver el video